Música Que gusto saludarles, les saluda Chef Rosario Quesada aquí en la cocina del Colegio Galileo Galilei El día de hoy vamos a realizar un poste guatemalteco llamado chancleta el cual consta de whisky, es nuestra base entonces para ello que necesitamos vamos a necesitar 6 whisky que ya deben de estar cocidos, partidos por la mitad los vamos a cocer, yo los puse a cocer con 4 tazas de agua y azúcar para coccionar, 4 onzas de pasas, 1 cucharadita de canela en polvo, 2 huevos, 1 taza de azúcar, 1 cucharadita de sal 6 panes tostados dulces triturados como miga vamos a necesitar también 1 taza de vino tinto, 1 onza de margarina sólida y 4 onzas de margarina derretida 2 onzas de almendras doradas un poco trituradas comenzamos como primer paso lo que vamos a hacer es tomar nuestras cáscaras, nuestras mitades de whisky le vamos a quitar el centro, corazón del whisky y vamos a sacar toda la pulpa lo vamos a colocar en un bol y luego lo vamos a machacar a manera de hacer un puré pero tenemos que cuidar que no rompamos las cáscaras de whisky porque si la rompemos se nos va a salir el relleno porque eso va a ser nuestra base de este postre entonces ya teniendo así nuestras cáscaras las vamos a reservar y vamos a proceder a trabajar con nuestra pulpa de whisky y lo que vamos a hacer es que con un machucador vamos a triturar nuestro whisky como siguiente paso ya teniendo triturado nuestra pulpa de whisky hecho un puré vamos a comenzar a agregar nuestros ingredientes para hacer nuestro relleno vamos a colocar los huevos la canela el azúcar y la margarina derretida y vamos a mezclar hasta integrar ya que tengo bien integrado todos los ingredientes anteriores que se mezcló bien el azúcar, la margarina y los huevos voy a proseguir agregando los demás ingredientes aquí agrego la sal las pasas pero voy a reservar unas pasitas para decorar agrego pasas almendras que de igual forma voy a dejar unas para decorar voy a agregar por el momento la mitad del vino porque voy a ver si no me queda muy líquido si me queda muy líquido no le agrego todo el vino para que no me cueste que se coccione agrego la vainilla y por último vamos a agregar la miga de pan que de igual forma voy a reservar una parte para decorar entonces integro mi relleno la miga tiene que ir a amalgamar todo nuestro relleno yo creo que le falta un poco entonces y no agregué todo el vino miren porque si yo le agrego el resto de vino va a estar demasiado demasiado líquido entonces más o menos si yo pedía la receta media taza yo le agregué un cuarto de taza de vino solo para sabor entonces ya tenemos listo nuestro relleno aquí voy a coloqué mis cáscaras de whisky en un molde en el cual debe quedar así apretadito que no estén dispersas porque si no se van a deformar y las coloco así porque si no con el peso del relleno se me pueden romper entonces lo que voy a hacer ahorita es proceder a rellenar mis cáscaras de whisky con el relleno que hicimos las rellenamos y luego ya nos procedemos a decorar voy a comenzar a decorar voy a colocar unas pasitas pero las voy a introducir dentro de la masa para que queden metiditas solo como adorno pero si yo las dejo así se me pueden quemar en el horno la bandeja donde vamos a colocar debe de estar engrasada para que no se peguen eso no se los había mencionado entonces ya coloqué mis pasas ahora voy a proceder a colocar miga de pan encima de cada una sobra relleno la verdad que como se agregan otras cosas más de ingredientes pero podemos colocarlo en un moldecito y meterlo a hornear que este postre es delicioso entonces lo podemos aprovechar entonces ya que tenemos nuestra viga de pan de esta forma voy a colocar las almendras encima entonces coloco almendras y ya teniéndolas así decoradas solo me falta un ingrediente la onza de margarina que les pedí a la receta vamos a colocar unos trocitos aquí encima eso le va a dar una apariencia muy deliciosa a nuestro postre luego de que lo tenemos así lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados por 25 o 30 minutos es así como quedan nuestras deliciosas chancletas acaban de salir del horno y están y huelen delicioso nos vemos la próxima chau chau